El gobierno de Ivonne Ortega refrenda su compromiso social con los ciudadanos. Por ello, creó el programa Seguro en el Mar, que dará a más de 15.000 pescadores, un seguro de vida universal con beneficios por 31.000 pesos. Seguro en el Mar también apoyará con radios, motores e iluminación de muelles. Gobierno que te escucha y trabaja para ti.